María Garfias fue una compositora del siglo XIX, nacida en 1849 y fallecida en 1918. Considerada en su tiempo toda una niña prodigio, nos legó una vasta producción musical que ahí está a la espera de ser sonada nuevamente. De esta vasta obra a continuación les ofrecemos la danza titulada La Amistad te salva el pico. La Amistad te salva el pico La Amistad te salva el pico.